Los del staff me vieron y Franco, ¿qué tienes? Y yo, es que no estoy seguro, güey, pero... Creo que mandé a matar a alguien, güey. No sé lo que acabo de hacer, güey. Con el idiomático. Pero si mañana el periódico murió un blanco, fui yo, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Corranco! ¡Colombia! He puesto el de Colombia porque no hemos visto este, pero bueno, no hemos visto ninguno. Apoyate un montón, que no me voy a Franco es cabrera, ¿eh? ¡Y este! ¿Cómo está, raza? Qué chido, que sí contestaron. Mis hermanos, estamos de pláceme. Esa es la quinta función en Bogotá. Llenaron cinco funciones, cabrones. No saben cuánto los quiero. Les estoy bien agradecido. Y la verdad que no hay más palabras. Se nombraron cinco. ¡Cinco! A nombre de mi esposa y mis hijos, que se van a gastar todo. Muchas gracias. Ha sido todo un viaje, mis hermanos. Ya habíamos venido antes a Colombia, y ya había tenido el gusto de conversar con algunos de ustedes, de aprender su cultura, de ver cuánto nos parecemos. El mexicano y el colombiano son hermanos, ¿no? El colombiano consume el chavo del ocho. El mexicano consume la fea más bella. Entonces, vamos bien, o Betty la fea. ¿Cuál es la versión colombiana? A estar jugando, culeros. No sé. Es que se ofende. A mí ahí ya me cayó una. ¿Te acuerdas cuando dijimos que Betty la fea era mexicana y era colombiana? Ahí ya nos cayó. Cierto, cierto. Sí. El chofer del primer taxi. ¡No! ¿Cómo que no sabe cómo se va? ¡Tranquilo, güey! ¡Rrrr! Ya, ya lo había dicho antes en Colombia, que siempre me reservé de hacer cierto tipo de comentarios, porque también Colombia y México se parecen mucho. Ambos somos culturas que nos encanta el baile, nos encanta la fiesta, que nos han puteado mucho por un tema de inseguridad, que la corrupción, que no sé qué. Dije, yo no quiero hablar nada de eso. Yo no voy a hacer chistes de las cosas que se pueden consumir en Colombia, porque dije, ¿para qué? ¿Sí? ¿Qué? Como si en México no vieras. Es como burlarme de otro gordo, ¿sabes? Se siente falso, se siente falso. Siempre nos dicen, el acento es algo muy característico, y el acento colombiano es fascinante en mujeres. Sí. Con todo respetado. Otro gordo igual soy un marrano. O sea, lo siento mucho, pero yo... Ay, parque. ¿Cuándo me vienen a recoger? Hablan muy bonito, pero también me pasa con los mexicanos, o con cualquiera que esté al otro lado del charco, cuando los escucho hablar, para mí es muy bonito, muy... Muy sonoro, muy... con melodía. Muy respetuoso. También. Aquí dices, ¡eh, tú, ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí? Bueno, te quiero un puñado, tío. Es amor. Bueno, te quiero un puñado, tío. No suena igual, la verdad. No suena igual, chaval. Caballeros, pero el acento colombiano... Sí. Con todo respeto a los caballeros, pero el acento colombiano en mujer es muy lindo, es muy cantadito, muy sensual. Te puede estar diciendo lo que quieras, a lo mejor te está insultando y tú agradeces, ¿no? Así... Chingo a mi madre, ¿no? Dime que soy una basura. Pero en hombres, en hombres te da miedo el acento colombiano. Y están siendo amables contigo, pero si te entra... Mira, la primera vez que vine, me pusieron a un muchachito para que me ayudara. Y me dijeron, Franco, lo que necesites, aquí está este muchacho. Y me dijeron, ¿lo puedo coger? No, no, no. Te muero bollado para todo. Me decían, no, bueno, pregúntale si él quiere, ¿no? Dije, no, ya si él quiere, ya no está chido. Ah, estoy bromeando, obviamente. No, así me lo cogí, claro. Dámelo, dámelo. Ay, gracias, gracias. Y yo ya casi no tiene cigarros, entonces le digo al muchachito este, oye, carnalito, hazme un favor. Necesito que vayas a la tienda, no sé, al Oxxo o Seven o lo que tengan aquí más cercano. Comprame unos cigarros, de preferencia de estos, le enseñé la marca. Le dije, son malos blancos. No sé, si no es de esta marca, cualquier otra, pero que sean blancos. Pero quiero ser muy claro, que sean blancos. ¿Qué diferencia habrá? Creo que es por ratito. No es broma. No es broma. ¿Cómo va a ser por ratito? Cuidado que aquí tweets. Ah, es verdad. Ojo con tweets, eh. No es broma. No es broma. No se apure el paulo. Que yo ahorita de una le hago la vuelta. Y se fue. Oye, por cierto, yo lo siento mucho por interrumpirlo tanto en Chufa al Chat. Os quiero preguntaros unas cosas. ¿A vosotros os pasa lo mismo que a mí con Franco Escamilla cuando lo veis? Que es que no es un monólogo de risa, sino que es un monólogo en el que te cuenta una historia, te sumerge en la historia perfectamente, incluso estás viendo lo que te está contando, te va de, te lo pasas bien, y, o sea, a mí me transporta. No es como, venga, vamos a escuchar chistes. No, claro. Te hila la historia. ¿Tres minutos? Y en esos tres minutos yo ya he captado toda la historia, me he metido mucho en lo que está contando y me lo estoy pasando bien. O sea, hacía mucho que no me lo pasaba bien con Franco Escamilla, eh. Y se fue. Me quedé tan preocupado, mis hermanos. Los del staff me vieron y, Franco, ¿qué tienes? Y yo, es que no, no estoy seguro, wey, pero... Creo que mandé a matar a alguien, wey. No sé lo que acabo de hacer, wey. ¿Qué te coño? Con pecado idiomático. Oh, my God. Pero si mañana el periódico murió un blanco, fui yo, wey. O sea, yo leí la orden. Esta gira estuvo muy linda, mis hermanos. Pude estar siete días en territorio colombiano. Ocho días. Llevo ocho días ya en territorio colombiano. Ya me siento de aquí chingada madre, ya. Ya osiconeo, ¿no? Ya manejo de la chingada, este. Sí. Sí manejan feo, eh, sí. Bueno, bueno, bueno. De entrada, en mi vida había visto tanta motocicleta. En mi vida, carajo. O sea, en México también hay, obviamente, pero por lo general... Que un mexicano diga que en Colombia se maneja feo. Es que, entonces, si nosotros vamos a Colombia, que ya me sorprendió cómo conducían en México de agresivos, sobre todo en Ciudad de México. Si vamos a Colombia, ya nos morimos, ¿no? Sí, es como cuando... Que un mexicano se sorprenda de lo mal que conduce un mexicano. Es la misma comparación que cuando te dice una persona en Ciudad de México que está cerquita, ¿no? Algo, en plan de no. Sí. No, que está lejos. Si ya está lejos para alguien de Ciudad de México. Ya es como... Ya es terrible. Está como a kilómetros. Si ya te dice que manejan feo, pues bueno. Pues asústate, asústate. En mi vida, carajo. O sea, en México también hay, obviamente. Pero, por lo general, en México, cuando vas en tu carro y se te acerca una motocicleta, ya valió madre. O sea, están por. La verdad es que... Y siempre me da un punto de robarte todo lo que traes. ¿Sabes lo que fue para mí? Salir del aeropuerto. Llegamos a Bogotá y de Bogotá volamos a Cali. En Bogotá hay un chingo de motos. En Cali hay el triple de motos, cabrón. Salimos del aeropuerto y yo vengo en el teléfono comiendo moras. Y de repente en un semáforo volteo y hay veinte motocicletas alrededor. ¡Ja, ja, ja! Esto ya, ya fui. Pues, ¿cuánto creen que gano? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto les toca estupender? O sea, al final reparten. Bueno, tocó ayer peso, marita. ¡Ja, ja, ja, ja! El chofer me llevó a comer chontaduros. De las cosas más raras que he comido en mi vida. Y también, ¿sabes? Que primero me ofendí. Yo no sabía que en Cali hay una tradición por comer chontaduros, ¿verdad? Yo me ofendí al principio. No sé lo que es. Porque llegando, estamos con el chofer, y me dice, lo voy a llevar a comer chontaduros. Y digo, ¿es este de gordos? O sea, que... Llevarme a comer algo es un poquito ahí gordofóbico de tu parte. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y llegamos a un poquito con una señora. ¡A huevo! Y me dan ahí unas bolitas raras, ¿no? Y les ponen miel y sal. ¡Miel con sal, güey! Y las pruebo, y el vato dice, ¡Eh! ¿Qué tal? Y yo... Están muy buenos, güey. Y decía, pero hágale, cómale más. ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy cuidando ahorita. ¡Ja, ja, ja, ja! La dieta. ¡Ja, ja, ja, ja! Y digo, oye, se ve curioso, pero ¿por qué comen esta madre, güey? Y mirándome a los ojos, me dice, ¡Parse! ¿Es abrodisiaco? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que ¿quién debajo, hermano? Ahorita los coches. Sube la moto, llego a mi hotel, ¿no? Ahí el pinche chofer nos llevó a un cerro, pero no llegas hasta arriba del cerro. Ostras, es que como habla, o sea, el delfín, el delfín... Le iba a decir, le iba a decir. Es del peluquero de Alex, que es colombiano. Es colombiano. Bueno, no suele hablar en colombiano, pero alguna vez se ha puesto hablar así. Y claro. Con el acento más marcado, ¿no? Sí. Nuestra única experiencia de Colombia es él. ¡Es él! Entonces, mi pregunta es, ¿todos los colombianos son tan calientes? Es una bellísima persona, ¿eh? Sí. Pero, sí que es verdad que, si hablas con él, un 90% de conversaciones... Es muy caliente, ¿eh? Es muy caliente, ¿eh? Sí. Es muy caliente, sí. O sea, una experiencia, al entrar a la peluquería sin conocerlo de nada, que me llevó Cris, por primera vez que lo presentó él, fue ya... Eh... Pues... Bueno... Puedan poner el chat. Un segundo. No se pueden decir aquí, ¿no? O sea, conversaciones del tipo... Eh... Pues yo, cuando estaba trabajando de segurata... Uff... Ahí, cada cinco minutos, una al baño, no sé qué... Bueno... Todo al rato, así... Cosas de... Ah, no, mentira. El primero fue lo de... Lo de los dedos... Lo del delfín, ¿no? Yo... No, 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 el delfín. Yo tengo... Yo llevé a dos personas por primera vez ahí. A Alex, que antes no iba al peluquero en modo de ponérselo bien, sino simplemente se lo recortaba, pero nunca iba a un barbero. Lo llevé por primera vez y alucinó. Y también llevé a un amigo mío. Un amigo mío, lo típico, se había cortado el pelo pues en la peluquera. Quería de su pueblo, una prima o creo que era una tía o algo, pues siempre se lo cortaba. Y yo le dije, tengo un barbero que hace unos degradados, hace unos... Es increíble, pero la verdad es que lo corta increíble. Y lo llevé. Y llevo ahí a mi amigo y se sienta. Y mi amigo es muy tímido y se sienta así. Ay, ya sé lo que va a contar. Y, literalmente, nuestro peluquero, el colombiano... Súper... Súper fuerte, porque está encima muy fuerte, ¿vale? ¿Vale? Muy con un cuerpo enorme. Se pone así. A bailar la de Mickey Jam, ¿no? Se está escuchando. Se está escuchando música, reggaetón, y de repente... Y no lo voy a negarte... Imagínate que este es mi amigo, súper cortado, en plan tímido en la peluquería así. Lo típico que te sientas por primera vez, ¿no? ¿Vale? Tú eres el peluquero. Yo soy el peluquero colombiano. Yo soy la mona. Y este es mi amigo. Y de repente empieza a sonar música muy fuerte de reggaetón. Porque siempre la tiene muy fuerte, o sea... Y él pues iba así bailando un poquito, y ahí con el degradado, la máquina, cortando por un lado, cortando por otro. Aparte te coge la cabeza así como súper fuerte, súper fuerte, ¿sabes? Y llega un momento en el que mi amigo me mira en plan de esto es normal. Y llega un momento de la canción y literalmente le agarra de la cabeza así y empiezo a bailarle así. Pero baila, baila sensual. Y mi amigo me miraba así. A todo esto pasaba eso mientras te contaba anécdotas muy calientes, muy calientes. Muy calientes. Vamos, ¿eh? Pero no llegas hasta arriba del cerro, tienes que caminar un ratito donde hay un cristo. Y dije, ah, está bien bonito. Y venía ahí datos curiosos de que este cristo es tantos metros más chaparrito que el de Brasil, ¿no? Dije, ¿a quién se le ocurrió poner ese dato? O sea, si el dato pone, mírelo, es más, ¿por qué no voy a poner? Mide un metro más el de Brasil. Yo no hubiera creído, güey, o sea. Uno va a sacar una cinta métrica nada más para ver si me están diciendo la verdad. Y luego ya salimos de ahí y nos llevaron al zoológico de Cádiz, pero nada más al zoológico, o sea, no entramos. Se paró en la entrada y dijo, este es el zoológico de Cali. Y yo me estoy quitando el cinturón y le da, yo, bueno, pues... Y me volví a poner el cinturón. Medellín fue una gozada. En Cali fuimos a comer a un lugar que se llama Bochinche, se los recomiendo cuando vayan para allá. Pero algo raro hay con las porciones aquí en Colombia, ¿eh? Son bien exagerados, cabrones. ¿Qué? ¿Para que un mexicano diga que las porciones son grandes? Son exageradas. No, o sea, estamos viviendo algo histórico. Esto es increíble. Increíble. Pah, así la chuletota empanizada y del pam, pinche aguacate, que en mi vida había visto un aguacate de ese tamaño. Parece un testículo de Hulk, es amable. Le ponen esteroides a aquellos aguacates. Enorme, güey. No es nati esa mujer. Dije, ¿qué aguacate es tan enorme? Me dicen, ¿quiere ver el chorizo? No. No, así estoy bien. Y ya por fin llegamos a Bogotá. Bogotá es una ciudad a la que quiero mucho y nunca había tenido el tiempo de turistear un poco. Y tuvimos el gusto de ir al cerro de Montserrate. Que de entrada, ustedes no saben porque aquí viven, pero aquí es muy alto, güey. Están a 2,600, güey, de sobre el nivel de la madre, es muy alto aquí, cabrón. Y dos, tres escaleras, terminas... Y empecé a ver, güey, y ustedes saben porque aquí viven, pero en Colombia casi no hay gordos, güey. De hecho, ver uno hasta te pone de buenas, güey. De amigo. A todos los que me encontré nos saludábamos, güey. Así como... Y es mi bro. No sé si tengan que ver la altura, pero... Y me dicen, tienes que ir al cerro de Montserrate. Dije, pues vamos al cerro. Que de por sí ya estamos, repito, aquí a 2,600. Y a Montserrate le agregan 600 más. Que se me hace muy cruel llevar a un gordo a un cerro, güey, o sea... Primero me quedaron en Cádiz y ahora en Bogotá. Y dije, ¿cuál es su pedo con los cerros, güey, o sea? Vivo en Monterrey. Jamás he subido al cerro de la silla, güey. ¿Por qué? Pues no estoy pendejo, güey, así de sencillo, güey. ¿Qué chingamos? ¿Qué chingamos subió yo un cerro? Me dice, no, no, tranquilo, porque te suben en un teleférico, en un carrito. ¿No es cierto? Ese mal no llega hasta arriba. Los últimos 300 metros te la chingas a pie, güey. Y vamos por una de esas escalas de piedra, ni un pasamanos, ni nada, un eléctrico. Cada tres escalones. ¡Ay, hijo de su puta madre! Pasa una señora, güey, cargando una caja con refresco. ¡No, con permiso! Si no, un millón de ganas. Ahí está ahí que se mueve. Si no, un millón... Ah, sí, subía, dale. ¿Cómo era la iglesia? Dije, pero en la guitarra me la pelas, güey. Y hasta arriba hay una iglesia. ¿Quién fue el mamón, güey? O sea... ¿Qué poníamos aquí? Una iglesia, no. Está vacía, güey. Y el padre bien preocupado Porque no viene gente Porque es una hueva a subir Oye, cambiaremos la música Con escaleras eléctricas Y está padre porque en algunas Orillitas de ese cerro te asomas Y es muy raro porque te asomas Y ves nubes Nubes debajo de ti Estaba fascinado Pero vámonos, me da miedo caerme aquí a esta madre Ah, pero caes en las nubes, no soy Goku Y ahí comimos Sagiaco, que es como un caldito de pollo Con papa, y una manexamanaco Que es papa Y me di cuenta que ustedes A todos le ponen papa Interesante, ¿no? Pero Compré pollo Y aquí le ponen miel ¿Le ponen miel a todos? ¿Quién fue el mamón, güey? Está igual que los chontaduros Ponle miel con sal Ponle su pedo con la miel y las papas A lo que no le ponen miel Le ponen papas Te digo la parte cagada Busqué y no hay platillos Que lleven miel y papas Las dos cosas que más consume el colombiano Y nunca las juntaron Pero no faltó que me dijo Pase Que es afrodisiaco ¿Ves? Sí, en las faldas del cerro De Monserrati Hay un señor Que vende hormigas Hormigas culonas ¿De las chicatanas? Y esto lo tengo que ver, güey Yo me acerco y le digo ¿Y en serio son hormigas? Sí, ¿y en serio están culonas? Me da morbo ¿Quién lo decidió, güey? Hay un experto en hormigas Algún entomólogo Que dijo Estas están más desnalgadas Estas son las culonas, ¿no? Que dices Pinche Colombia, ¿no? Hasta las hormigas son culonas Estas están sacando Estas están pensando Estas están pensando Y le digo No, pero no, pero Qué gran detalle de su parte Y le digo No, pero no, pero Debo al bato ¿Y por qué comen Amigas culonas, güey? Parce Son afrodisiacas Son afrodisiacas ¿Qué chingas aquí? Todo es afrodisiaco, güey ¿No será que ustedes Son calientes, cabrón? ¡Sí, ven! ¡Lo hemos dicho! Es que Es que son muy calientes Es que el tópico se cumple Los prejuicios por algo están No es porque se tienen que cumplir O sea Yo es que me iba a cortar el pelo Y aprendí a 10 posturas sexuales nuevas Un peluquero O sea A mí me contó otra del avión Os lo juro En el avión Está Una O sea Tres asientos Fila Tres asientos Fila ¿Vale? O sea El pasillito Los pasillos Uno central y tal Y me decía Que él Una vez Estaba con su novia Y pues se pusieron Más calenturrientos En plan Pero en el asiento Nada de irse al baño En el asiento Y empezaron así A manusearse Y no sé En el asiento O sea Yo por muy caliente Que esté Nunca me atrevería A tocar a Carmen O que Carmen Ahí empezase a tocarme Y yo miraría Todos los lados Ahí en plan Y de repente Según él Él estaba así Y empezó a tocarse Y tal Y que de repente Hizo así con el culete Y empezó A él hacer así A su novia Y me dice Bro En el asiento del lado Había una mujer O sea Eran tres asientos Estaba El de Una chica Random Que nadie conoce Su novia y él Y él estaba Según él Se puso A practicar sexo Con su novia Y la otra chica Se dio cuenta Pero Que le miraba Con deseo O sea Eso es muy similar A mi historia Muy similar Muy 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 parecido ¿Tú qué has contado? Pues muy parecido Todo lo mismo No En la tuya No estaban en el baño No Pero todo venía de ahí Todo es igual Hasta que Yo he dicho Que se van al baño Exacto A mí me contó una Pero la suya No había A mí me contó una En la que había otra chica Y que le miraba Con gana ¿Sí? Sí, sí, sí No sé dónde estaba Habías pensado en el streaming O algo Sí, sí, sí Así tal Vale, vale Perdón Guácala, qué rico Yo tengo varios amigos Que también van al mismo peluquero Y las historias Sí que es verdad Que todos coincidimos Pero hay variantes ¿No? O sea No son 100% iguales Todas las veces Las versiones no son siempre las Pero un peluquero Tiene que tener una labia Y estar hablando constantemente Que al final no saben lo que gusta Bueno, pues no Disimular la cogedera No, es que es Me comí un chonca duro Y luego Pollo con miel Y una amiga culona ¿Qué más podía hacer Cuando cogértela? ¿No? Otra cosa que me sacó A la gente de aquí Que al hot dog O pancho Como le llaman En algunos países De Sudamérica Ustedes le dicen perros Todo bien Digo, ahí viene Hot dog Perro caliente Pero yo lo sabía Y cuando nos dicen ¿Cómo ves? Nos llegamos a un perro No, güey Es un perro No, no, no Es el mejor amigo Es el hombre No, no, no Es el mejor amigo ¿No? No va a faltar Que me quieras, parce Te aprudiciamos Nada menos aprudiciamos Que coges un perro Pero también Obviamente La primera vez que llegas Aprendes palabras Lo primero que preguntas Aquí ¿Cómo se come? ¿Qué se come? ¿Qué se insulta? ¿Y dónde están las putas? Es lo primero Pero ¿sabes? Aquí me hace mucha gracia Que es una palabra Que en toda Latinoamérica Es grosería Y aquí no Marica Es un saludo ¿Qué es lo primero? Marica O me lo dijo Una muchacha Una compañera comediante Y le digo Oye, ¿y esto es caro? Marica Es carísimo Dije ¿Por qué me putea? O sea Que soy casado Me dicen No, es que aquí No es tanto grosería Es más Incluso un collar Un colguije Se dice Una maricadita Una maricadita A mí me extraena Como a un putito enano A ver A ver Pero tienen una palabra Que aquí es insulto Y nada más aquí Qué curioso En todo el mundo Marica es insulto Y aquí no Y ustedes tienen una palabra Que aquí es insulto Y en otros lados no Y esto ya lo he dicho A ver Nada más aquí es grosería ¿Cuál? Conorrea Conorrea ¿En serio? Conorrea O sea Es que son tan calientes Y tan cachondos Los colombianos Que sus insultos Son enfermedades De transmisión sexual Porque para ellos Es lo peor ¿Sabes? En plan Les jode Un poco Claro Tienes un herpes Una gonorrea Lo que sea Te jode La chingadera Una semana Sí, sí Y dices Gonorrea Hasta me dice un cachondo Sonea en la R Bueno Cállate gonorrea Es la mamada Porque que yo sepa Es la única enfermedad Sexualmente transmisible Que es insulto En ningún lado Escuchamos Cállate herpes Cállate sida Pinche chancro Y por ejemplo En México Para insultar Decimos Hijo De tu puta Madre Es una Conjunto Que lleva sujeto Predicado Se estudia Por lo menos No es huevón Hue puta Suena de huevón Si te aprendes El combo completo A ver A ver A ver Conorrea Conorrea Hijo de puta Malparito El combo El combo Para matar El combo Completo Unorrea Hijo de puta Malparito Afrodisiaco Está colgado Está colgado Fuimos a comer Un lugar También que se llama Andrés Cabeza de queso Algo así Uno buscando Ir a vivir La experiencia Colombiana Y lo que menos Había Era colombianos Ahí Había Puro pinche Extranjero Y yo Enojado Marija Era puro turista Pero sabes que Está chido Hacía mucho Que yo no iba A un bar Yo pensé Que era un restaurante Me prometieron Que era un restaurante Y llegamos Y la gente Bailaba Un pedo Pasar con tu refresco Y es que es impresionante Cómo se ven Los dos aspectos De la vida Eros y tanatos El elotismo Y la muerte Al mismo tiempo Mis hermanos Estoy sentado Comiendo Una parrillita De pollo Está bueno Yo sigo A preguntarme Cero Parce Era fraudisiaco Bueno Pollo Tanave Sin miel Que hijo de puta En clase de marica Colombiano No le ponen miel Y estoy cenando Y estaba una chica Bailando con un muchacho Y me llamó la atención Ya estoy viejo Mis hermanos O sea Perdóname Pero en mis tiempos Se velaba acá No en corto Y era bonito Tomar de la cintura Una dama Y bailar con ella Estos güeyes Nunca se tomaron De la cintura Ella A cada rato Se agachaba Por completo Y la cara Uy 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 Estaba fascinado Güey Voltaba Pero en la mesa De al lado Una muchacha Empezó a malacopear Como decimos en México Le hizo daño Lo que tomó Primero estaba Llore y llore La vi Dije Uy Ya le pegó El alcohol Y luego Voltaba para acá Y la vieja Rascándose la cola Con el vato Rascándose la cola Con el vato Literalmente Carillo Ay no No Tú primero Como gris Cuando se rasca la cola Cuando le pica el culo No pero tú imagínate O sea para nosotros Los europeos Si ya es un choque Cómo bailan Los mexicanos Incluso Para mí Había algunas mexicanas Que empezaban a bailar conmigo Y yo Parece sexo esto Me descolocaba Imagínate que una colombiana Te baile Tú has visto esos bailes En los que Se pegan así Esto contra el culo Y paja Y paja Eso no se llama Dembow No Si Se llama Dembow O sea Es un tipo de música El dembow No Y así te viene Y te dice Ay sí Parche Dale más Que rico No literal Yo me desmayo Yo no valgo Solo para bailar Y volteo para acá Y ahora la muchacha Ya estaba así Como tirada hacia atrás Y le estaban echando aire Pero me daba risa Que la amiga Le estaba echando aire Y luego bailaba Como si Qué mal pedo Pero Pero cuando suena La canción Pero es un gusto Estar en Colombia Y Ah Antes del show Tengo que talar Que porque decimos Que está prohibido grabar Y todo eso No es grosería Es este Es por protegerlos a ustedes Este show De verdad Este show está Protegido por derechos de autor Si tú grabas mi show Y lo subes Te pueden cerrar tu cuenta Te pueden demandar Y ya ni siquiera Vamos a terminar de escuchar Vamos a terminar de escuchar Contrate los servicios De un buffet de abogados Para los del Conalep No es un restaurante Bueno, para los del Sena No se me ha entendido Ah, porque Conalepa ya será el Sena Claro, será el de Colombia Tengo que investigar Qué grande Qué grande Para los que no saben Bueno, es un rolling gag Que tengo desde hace muchos años Y empezó como broma Nada más Yo decía en mi show Cuando explicaba algo Decía para los del Conalep Y lo explicaba Y a veces me preguntaban ¿Qué es el Conalep? Y pues es una escuela Que puteamos aquí en México No es una mala escuela Solo es gracioso putearlo Y quise sacar la versión colombiana Y no sabían decirme Cuál sería el equivalente colombiano Al Conalep Me decían ¿Es una escuela Donde salen mal preparados? Y yo No, no, no O sea Ha habido alumnos del Conalep Que ganan premios nacionales E internacionales Entonces Y yo Puta, para que me entiendas Güey ¿Dónde salen más embarazadas? Así Y me dijeron El cena Ah, pues eso Ya está Pero a ver No es nada malo Yo pregunté ¿Y por qué salen tantas embarazadas del cena? Y me dijeron Farce Esa policía Esa policía Brutal Brutal, ¿eh? Me encanta Y encima ha explicado Es porque no podemos ponerlo en YouTube Y dejarlo por ahí O sea, que es súper bien Lo dejamos hasta claro Ay, Dios ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.